... ... ... ... Todo lo que sé, que me alabas y querías vivir Y eso que está, que esperaba, que esperaba y descubrí Acerrado entreme, cada parte de mi alma Y al espacio de mi ser, ya no tengo corazón Y mi ojo es para nadie, solo para ti Ese amor, el que ven, todo lo sabía Y me gusta en ti Y cada vez que entiendo hay pasión Y me enamorado, siempre pertenece Acerrado entreme, cada parte de mi alma Y al espacio de mi ser, ya no tengo corazón Y mi ojo es para nadie, solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti No te voy a sentir, sé que mi lugar es por ti. Te voy a sentir, te voy a sentir, te voy a sentir, te voy a sentir. Te voy a sentir, te voy a sentir, te voy a sentir.